La prima en tu tierra regó la semilla Todos pudieron ver la belleza de su amor Fueron aquellos hombres los que dieron su vida Toda inspiración, la belleza de tus La prima en tu tierra regó la semilla Todos pudieron ver la belleza de su amor Fueron aquellos hombres los que dieron su vida Toda inspiración, la belleza de la cruz Buscaba la cruz Estabas allí, buscaba el destino Y tengo de ti Buscaba encontrar mi realidad En la intensa oscuridad Buscaba la cruz Estabas allí, buscaba el destino Y tengo de ti Buscaba encontrar mi realidad Y en la intensa oscuridad Estabas allí, buscaba el destino Y en la intensa oscuridad La gente en tu tierra regó la semilla Todos pudieron ver la belleza de su amor Fue ante los hombres los que dieron su vida Toda inspiración, la belleza de la cruz Buscaba en el cruz, estás allí Buscaba en el frío y dentro contra ti Buscaba en la libertad, en la inmensa La oscuridad, buscaba en el cruz Era tu amor Oigo que abandonó la belleza de Dios 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 Todos pudieron ver la belleza de su amor